Las tragedias para las celebridades y figuras públicas no paran para este año 2022. Lo que parecía ser un nuevo año con nuevas metas y expectativas se ha convertido en un cuento de terror para muchas familias de personalidades famosas. Muchos han demostrado severas complicaciones de salud y otros han partido otra vida. Y en esta ocasión no es la excepción. El mundo del deporte en general se viste nuevamente de luto luego de que se difundiera la sensible noticia del fallecimiento de un futbolista quien era exjugador del Ajax. Fue a través del portal del Español que se difundió el triste anuncio del deceso de una estrella del fútbol. Lo más impactante fue cómo murió. De acuerdo al medio citado, el deportista de 29 años no logró superar una de las operaciones que se le realizaron tras los golpes que recibió, por lo que terminó muriendo por un paro cardíaco. El futbolista, reconocido por su paso en el equipo del Ajax y por volverse internacional con la selección absoluta de la República Democrática del Congo, a partido. Lamentablemente todo se originó tras una discusión familiar, lo que conllevó que los golpes se hicieran presentes, pues la mayoría de los miembros comenzaron a atacar de manera física a Jody Lukoqui tras la disputa que se inició. Se desconoce la razón que conllevó al pleito que terminó arrebatándole la vida al jugador.